El Sistema Informativo del Gobierno presenta Acuerdos para la Prosperidad. Muy buenos días para todos, bienvenidos a una nueva edición de los Acuerdos para la Prosperidad. Los saludamos desde la ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar. Aquí se lleva a cabo este encuentro entre el Gobierno y la comunidad. En este momento hace su ingreso el señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, a este auditorio del Colegio Confasesar Rodolfo Campos Soto en la ciudad de Valledupar. Y la familia unida, Colombia la soberana es mía, la que yo llevo en el alma y que tú llevas dentro. Hoy, a toda Colombia yo le canto esta canción que me sale del alma y que sea de mi gente, de mi gente colombiana. Unida, la naturaleza canta, canta la felicidad y el cielo se alegra porque contenta se encuentro a toda mi Colombia llena de esperanza, de esperanza. Ven, canta conmigo, vamos todos juntos, a cantar por la unidad.